Una inmediata respuesta de un municipio local a las familias afectadas por un violento incendio en el interior de la población obispo de Olisama. El alcalde Mario Gebauer coordinó personalmente la entrega de ayuda. Tras recibir información de los daños ocasionados por el siniestro, el edil instruyó al Departamento de Emergencias Municipales la entrega de diversos enseres y alimentos con el fin de concurrir en ayuda de estas familias, una de las cuales perdió todos sus bienes, luego de que las llamas arrasaran con la totalidad de su vivienda. Hilda Inostrosa, una de las principales afectadas, destacó la ayuda entregada por el municipio, así como también el apoyo que le han brindado sus vecinos, confirmando que en los próximos días el municipio iniciará los trabajos de reconstrucción de su vivienda. Mucho apoyo de mis vecinos y del municipio a la vez, pero más apoyo de mis vecinos porque han estado 100%. Inclusive si no fueran por ellos yo no habría rescatado nada, nada, nada. ¿Ahora fue la ayuda que comprometió el municipio? Ahora en este momento lo que me están dando es camarote, me regieron mercadería y el municipio hizo comprometido en dos días pararme la casa arriba, dejármela totalmente lista, en dos días. Ese es el apoyo que me dio el alcalde. ¿Y eso me imagino que igual es? Para mí es 100% importante porque la idea es no dejar mi casa abandonada. Así que, no, el alcalde se ha portado bien porque inclusive la caseta que se me quemó, él me la había donado este año nomás, me la había regalado. ¿Esto es la causa del incendio, se sabe? Sí, la tele del niño hizo corte de circuito. Y gracias a Dios el niño no alcanzó a salir. Por su parte, el alcalde Gebauer señaló que se ha instruido una serie de medidas a fin de seguir apoyando a estas familias, como la remoción de escombros, labores en las cuales han participado vecinos del mismo sector, y cuyos desechos serán retirados con maquinaria municipal. El jefe comunal indicó que en los próximos días se concretará la reconstrucción del segundo piso del inmueble destruido, para lo cual se hará entrega de materiales de construcción y la mano de obra respectiva, para que estas familias retornen a la normalidad. Gracias.